La tarde de este jueves 10 de noviembre se registró un fuerte incendio en varios establecimientos de pólvora que se ubican en el sector de la laguna de Tizcapa en Managua. Las explosiones se registraron seguidamente, por lo que la población cercana comenzó a evacuar el lugar. El benemérito Cuerpo de Bombero, la Cruz Roja y la Policía Nacional se presentaron al lugar para dar auxilio a las personas que se vieron afectadas y para evitar que se registraran pérdidas humanas. La Cruz Roja En el lugar se habían ubicado varios puestos de venta de pólvora, siendo uno de los sectores más concurridos por las familias para adquirir fuegos artificiales en las festividades de la gritería, la Navidad y el fin de año. Según informes preliminares, fueron al menos nueve tramos los que tomaron fuego. Hasta el momento se desconocen las causas que llevó a este lamentable hecho. Cada año los comerciantes invierten enormes sumas de dinero para instalar estos tramos, por lo que se prevé que las pérdidas económicas sean cuantiosas. Cabe resaltar que hasta el momento no se reportan personas fallecidas. Para Noticias 12, Luisa Centeno.